Oye, antes que nada, yo quiero que le den otro gran aplauso al señor Nicky Jam. Gracias de corazón, gracias. Porque fue la primera persona que confió en nosotros. Y no solo nos dejó grabar un tema en su disco, sino nos dejó grabar dos. Y es por eso que está con nosotros esta noche aquí. Gracias, gracias, gracias de corazón. Y quiero decirle que para recordar uno de esos temas, voy a interpretar el pasado con el señor Nicky Jam. Fuimos, fuimos, fuimos. Que nos hizo número uno aquí en otros lados del mundo. Y viene para ustedes, mi nieto, es usted. ¿Cómo voy si se lo sabe? Si te lo sabe que se oiga, pero duro. Dice. Haz que se me olvide su nombre. Haz que de mi mente la borre. Y quita por favor con tus besos. El recuerdo que me mantiene preso. Haz que se me olvide su nombre. Haz que de mi mente la borre. El recuerdo que me mantiene preso. Y hazlo. Quítame este dolor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Una vez el pasado de ella me dejó. Y hazlo, mi amor. Y quítame este dolor. Y que una vez el pasado de ella me dejó. Ahora voy pa' lo nuevo. Porque el pasado está viejo. Cada vez que veo, tú prendo fuego. Yo no sé por qué yo soy adicto a tu cuerpo. Quítame el dolor que yo tenía que hacer tiempo. Tú me tocas y yo te toco. Ese es el proceso. Tengo que te contar si no me siento preso. Quiero verte a mi cama comiendo cabezas. Vente conmigo esta noche pa' eso. Y hazlo, mi amor. Y quítame este dolor. Que una vez el pasado de ella me dejó. Y hazlo, mi amor. Y quítame este dolor. Que una vez el pasado de ella me dejó. Haz que se me olvide su nombre. Haz que de mi mente la borre. Y quítame, por favor, con tus besos el recuerdo que me dejó de ser preso. Haz que se me olvide su nombre. Haz que de mi mente la borre. Y quítame, por favor, con tus besos el recuerdo que... No permitas que el pasado a mí me llene más de dolor. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cuánto rito la aturo? No permitas que el pasado a mí me lleve más de dolor. No, 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 no. Dice, por favor, no, 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 no. Mi buen recuerdo me apare, hazme olvidar el pasado. Quiero que tú sean las niñas que se queden a mi lado. Yo sé que puedes, mi nena, tú vas a ser mi amor. Con tus besos y caricia yo lo olvidaré. Quiero yo tenerte, a mí besarte. Haz que el amor y a la sección de llevarte. Tú vas a ser mía, borrame a ser herida. Ver pasado a aquel que un día faltó mi vida, mi vida. Haz que se me olvide su nombre, haz que de mi mente la borre. Y quita, por favor, con tus besos el recuerdo que me mantiene preso. Haz que se me olvide su nombre, haz que de mi mente la borre. Y quita, por favor, con tus besos el recuerdo que me mantiene preso. Viene, viene, viene Puerto Rico. Para que en México no hay. Dice, la cruzada que me mantiene preso. Verriando, 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 verriando. Aplausos, gracias, 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 gracias. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso para el Nicky Jam. Oye, ya tú sabes, ya tú sabes cómo va, Nicky Jam. Gracias, Nicky, por estar con nosotros. Gracias, Nicky Jam, fuerte aplauso para Nicky Jam. Firm, firm. Gracias, Nicky.